Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el joven brasileño Sergio C.T. Cámara porque Sergio C.T. Cámara explica lo duro que es Helmut Marco con los pilotos más jóvenes y bueno, como sabemos el piloto brasileño creo que debería ser un poco más amable y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno durante mucho tiempo se ha visto que la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull ha sido una de las que más triunfos ha tenido en gran parte al trabajo de Helmut Marco que en ocasiones fue demasiado duro con sus pilotos tal como reconoció Sergio C.T. Cámara que va a debutar en el Iprix de Riyadh en la Fórmula E y bueno, como sabemos si bien es cierto que cuando trabajan con jóvenes siempre se ha dicho que necesitan tener un carácter más afable, parece ser que esto no va con Helmut Marco el asesor y uno de los principales responsables de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull siempre se caracterizó por su dureza con cualquier piloto tanto dentro como fuera de la pista bueno, antes de que se contara su experiencia Sergio C.T. Cámara reconoció la gran labor que hizo Helmut Marco durante todo este tiempo su Academia de Pilotos ha sido y es la mejor, así lo demuestran los resultados la conclusión es que Red Bull está invirtiendo mucho en el programa y Marco está haciendo un gran trabajo quizá a veces podría ser un poco menos duro con los pilotos, un poco más amable pero tiene un método diferente, no es lo que haría yo pero parece que funciona he traído, ha traído muchos buenos pilotos como Max Verstappen que fue una estrella en la Fórmula 3 pero también Daniel Richardo, Sebastián Fetel y muchos otros, eso fue lo que dijo el corredor brasileño bueno, a Helmut Marco nunca le va a dar una pena darle una patada a alguien si cree que es lo correcto esté en la situación que fuera y esto fue lo que dijo y esto fue lo que dijo si ve que estás mejorando te dará una segunda oportunidad pero si ve que no estás rindiendo también tomará una decisión, la decisión que crea conveniente siempre busca al mejor piloto, no se preocupa en preguntar por qué no lo hiciste esa es su forma de trabajar bueno, y además Sergio C. de Cámara que ya no forma parte de este programa reconoció que el austriaco nunca fue amable con él y esto fue lo que dijo es una figura polémica las llamadas telefónicas con él siempre son difíciles porque nunca acaba de entender lo que quiere decir él siempre es duro, todavía tiene un teléfono con los que solo puedes hacer llamadas conmigo por ejemplo, siempre ha sido muy serio y bueno y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice Karan Driver la cual es la siguiente ¿crees que la forma de trabajar de Helmut Marko es la correcta? yo opino que no así que y me salió un 56% esa opción y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, ya está